Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, a que les habla Zomego After Bueno chicos, vamos a probar el nuevo G-Jungla que la está rompiendo en este parche 3.1 Saben que bueno, le ofrecieron básicamente toda su primera habilidad, su Q Es una locura, y salen de la jungla a los campamentos sanitarios muy rápidos Como el Red, como el Blue, como el Zapo, además obviamente el 9 vs 1 es una locura el daño que tiene Está demasiado roto el nuevo G, y es meta en todos los helos Así es, en cualquier helo lo están usando, en lo bajo, en lo medio, en lo alto, lo que sea Está rotísimo en la jungla, es un claro tier ese sin duda alguna Y bueno, pues vamos a jugarlo, vamos a probar a ver su potencial, a ver que tal funciona Realmente, y bueno, si está en roto como todo el mundo dice, vamos a ver el potencial de G A mí me da un poco de meme, la verdad, jugar G-Jungla No es que no me disguste, pero bueno, como es tan básico quizás, no me llama mucho la atención Pero bueno, hay que jugar lo que funciona, como siempre digo, si estás rankeando, si quieres subirlo, si quieres aprovechar Ahora, bueno, se acaba la Season, pero también comienza la nueva temporada con este parche Así que creo que G va a estar en el meta 100%, este cangrejo, a ver si lo podemos hacer Bueno, vienen todos, vienen todos, llegamos al Smite, no pasa nada Creo que nos va a mostrar el Muflash, no pasa nada Uy, Darius se metió en un problemón, un problemón Darius Porque está muerto, sí, 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 está muerto Pero bueno, lamentablemente, Bugon se llevó la kill Este, perdón, me dio el cangrejo A ver si podemos hacer el crap de arriba, con eso sería como que muy bueno Yo creo que la bot se está moviendo Ahí va el Bugon también para arriba, directamente el cangrejo A ver qué podemos hacer Si se lo logro robar, creo que será una buena ventaja para mí Ahí va Yumi Tenemos una Yumi encima, ¿vale? A ver, a ver, a ver, a ver Muy bien, muy bien, se lo ganamos, se lo ganamos Este señor está muerto, claro que sí Ahí está, kill para nosotros Perfecto, bueno, creo que mejor imposible Creo que vamos a seguir, podemos seguir Sí, sí, sí Tengo ulti ¿Puedo ir por el set? Creo que voy por el set A ver De por el set, de por el set Ahí está, ahí está Tryhard mod, tryhard mod, tryhard mod, tryhard mod, tryhard mod, tryhard ¿Qué es esto? Está rotísimo, ¿qué es esto? Grato doble, bueno, tenemos tres kills Es un montón, muchísimo Ojalá que logre montar el... Al ser que tiene una pinta que sí Yo sabía, me lo imaginaba Que le iba a hacer eso con las sombras Pero bueno Nada mal para nosotros, buen comienzo Creo que esta partida la puedo cargarrear O sea, sin ningún tipo de problema Tenemos un Wukun en contra Sí, un set Bueno, son dos CC Ese es el mismo counter de G, ¿no? Hablando también un poco de profundidad Del campeón El counter real de G es el CC Aunque obviamente su primera habilidad puede esquivar cualquier cosa La realidad es que cuando te causas encima y todo eso Normalmente G sufre demasiado, ¿no? Se empleó muy papel Pero obviamente con un potencial de kill muy alto Además solamente cada vacío que da también reinicia un poco el CD de su primera habilidad Que era un poco también lo que sucede y por eso está tan roto Y creo que mejorando esta capacidad de limpieza que tiene Y ahora que su primera habilidad es una locura Yo creo que G, para mí Está, está, tiene esa la jungla Es muy fuerte Y es muy sencillo de usar Yo creo que hay que darle mucha guía, mucha vuelta Este, conmigo del campeón Más que Más que Más que Yo creo que medir un poco siempre tu momento Como cuando tienes un asesino, ¿no? Estás haciendo aquí el heraldo Justo venía a hacer el heraldo Porque siempre nos lo trae Obviamente por el dragón de viento Que no sirve para mucho Pero bueno, estamos atrevidos Vamos allá Le ganamos ya dos Smiles del Wukun Así que confiamos en el tercero Es nuestro Es nuestro Por supuesto Estoy muerto Pero no pasa nada Y pegamos un poco de la moral Ahora el jungla Es muy clásico, ¿no? Y el jungla ya después de un Smite Otro Smite Otro Smite Y ahí Mentalmente Pega Pega un poco Y ya lo hubo Cada vez que llegamos Un 50 y 50 En teoría Bueno, debería flaquear un poco Y debería estar ahí Un poco Como que bueno Me voy a perder Smiteo antes Eso Esos son juegos mentales Juegos mentales Entre los jungles Ok, bueno Ya van directo Están todos los cinco En el dragón Yo iría abajo Para tumbar esta torre abajo No iría ahí arriba Mi equipo quiere pelear No sé cómo va a salir eso Ojalá salga bien Pero bueno Esta torre es free ¿Qué? Y se robó el dragón Bueno Juegos mentales de jungla El Wukun está fuera de sí Está fuera de sí Totalmente Y encima nos llevamos el dragón Bueno, esta torre es super free Siguiente que tiene el heraldo, ¿no? Esto encima me da mucho oro Ahora dice que bufiaron también las torres O sea, hacer este tipo de cosas Da muchísimo oro Pero muchísimo Este... Todo lo que es split push Y todo ese tipo de cosas Lo bufiaron, ¿no? El que tumba la torre La da que recibe mucho oro A ver si puede tomar este torre de medio No llega el Brand No, vamos No vamos a base ¿Tenemos para comprar? No Yo creo que puedo hacer este componento De una vez Este... Así A simple vista ¿No? Es como muy... Muy WTF ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? No sé si el Dario tiene slack O tiene algún tipo de problema ahí Como que me dio feca Y bueno, lo que me interesa Es que simplemente Mantenga ahí a raya el set No tiene que matarlo en ese lado Aunque lo mantenga a raya Y yo pueda hacerlo más en el otro lado del mapa Todo... Todo bien Todo bien, todo bien Tengo la botita Ahí está Creo que va a ser interesante con Yuumi Cuando ya Yuumi supongo Me imagino que Yuumi va a jugar conmigo Si supone Eh... Yo creo que íbamos a ver Vamos a ver un G incluso mega bufiado No me voy a saber de lo que ya puede aportar Vean el daño que le hace al Blue Demasiado daño O sea, limpia demasiado rápido estos componentos Pero aquí podemos pelear A ver si el Ari provoca un poco ahí Creo que este final está muerto Creo que este final está muerto El Trayhard está muerto Muy bien, muy bien Si vos pegamos Si vos pegamos No importa nada No importa nada No importa nada No importa nada Vamos por este Vamos por este Ahí está Muy bien Muy bien Vean esto Vean esto Por favor Lo que pega allí No tiene sentido Ok Ulti el set Bueno Este uno lo va a hacer Aquí está Para afuera El otro también No importa nada No nos mata No nos mata No nos mata No nos mata No, este campeón Este campeón Está Está otra cosa chicos Este es Frielo Este es Frielo Parece meme Yo siempre me burlo mucho de esto ¿No? Mira lo que tune encima con la Yumi Además No vamos a agregar un plus De la Yumi Ya tengo 7 kills Ya está Esta partida está hecha Parece un poco memero de Frielo Y todo esto Este Yo siempre me río ¿No? Internamente Con ese tipo de De títulos Pero Pero es literal O sea yo creo que En serio Si quieres ganar Frielo Literal Juega allí O sea no No hay mucho No hay mucho que darle Como digo De última Bueno Si vienes a un equipo Muy complicado Mucho CC Campeones ahí muy fuerte Bueno Por ahí lo piensas No pero La verdad que está Muy fuerte A ver si puedo matar aquí a alguien Ahí está Lo tiramos encima Se muere uno Se muere el otro Se muere el otro No pasa nada Perfecto Perfecto Ya está Esto Esto está hecho Esto está hecho ¿Cómo Custro Y yo Bueno Yo creo que Ya está Este es el dúo O sea Más allá de que Que estemos jugando allí Y que sí Está muy roto Y vean lo que pega Y todo Además Es una locura Yumi Con G Ya está Es Frielo Teniendo en cuenta Cómo está el campeón Ahora mismo Aunque sí G siempre se ha jugado Históricamente Con Lulu Pero Tenemos a Yumi Que es casi 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 Va por ahí En el sentido De De lo potente Que pone Al campeón Tiene nuevo dragón Yo hago esto rápido Me voy para arriba A ver Que podemos hacer Otra cosa Que hace G Y creo que puedo hacer Es rusher los objetivos Cuidado No sé si esta partida Va a dar para eso Porque Tengo mucha diferencia Y creo que Cada vez que los mate Ya va a tirar su render Literal Pero rusher objetivos Dragones Lo que sea Está perfecto Muy muy bueno Oh Le volvemos a gral Esmai Le volvemos a gral Esmai Pero bueno Le tiramos aquí Asesinato doble Muy bien Dios por la triple Asesinato triple Muy bien Ya está Tan fácil Como Dar básicos Y apretar Una habilidad Tan simple Con un hueso Ganacelo Esfrielo Y ya está Y tu equipo El equipo enemigo Se tildea Tiramos el heraldo Pobre Wuko La verdad Me veo un poco Hasteado por Wuko Pero bueno Es lo que hay Yo la verdad Que tirando smite Normalmente Solo se Corren 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 Corremos Corremos Corren Corremos Bien Se tapamos Perfecto Es como una vuelta Diría yo Si me cura un poquito A ver si yo me cura Podemos dar la vuelta Sí, 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 sí Es un poco troll Esto es un poco troll Esto es un poco troll Me tiró la ulti Uy Se sumó Bueno Me le llevé Y bueno Wuko me le lleve también Pero Ya está Se acabó el set Listo Nos tiramos Nos ocupamos el reloj Ya está Basta de que el set Me tire la ulti Y esas tonterías 13 kills No, habíamos capado bien Pero ahí iba para dar la vuelta Con la ventaja Lo que tenemos Era parar la vuelta Y poder matarlos ahí Pero bueno Como digo Este cambio No tiene sentido Literal Tiene sentido Lo que aporta Individualmente Sobre todo ¿No? Porque La gente Eso Busca siempre Hacer un 1v9 ¿No? Teniendo en cuenta Saben cómo está El estado De... El estado La gente Eso es lo que Diría yo ¿No? ¿Ese es el real? ¿Por qué no se lleva Este blue? Le dejas el blue A ver si lo puedo Sacar aquí Si no, eso es lo que era mucho No, eso es lo que era mucho Bueno Nada Tole el real Ahí El red dijo Un simple Dejándome el blue Eso es un milagro ¿Cuántos bars? Por favor ¿Me dejo el bar? ¿Por qué tanto? Tengo ganas de probar El barón Yo creo que G Se puede hacer Estoy creo que Full blue Yo creo que se hace El barón Solo Diría que casi 100% seguro Diría que casi 100% seguro Se lo puede hacer Solo A ver ¿Qué pasa en medio? ¿Llegamos? 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 ¿El set? Ah, me quedo aquí Por la sombra A ver si se regresa No pasa nada No pasa nada No hay nuevo objetivo No hay nada Ese Jhin Está como que Muy solitario Está como que Muy solo ¿Llegó? ¿Llegó? Creo que llegamos Creo que llegamos Creo que llegamos Estaba quedando Estaba quedando Estaba quedando Ahí Yumi 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 Bien Bien Uff Uff Uy ¿Ya duran? Bras con protodelle ¿Veis? ¿Interrelejar? ¿Eso? ¿Será que ¿Será que probamos Lo del varón? Yo creo que lo puedo hacer Yo creo que el nashor Lo puedo hacer A ver Con Yumi Incluso No tengo ulti Creo que ulti Así full Full tracer Dos smite Lo hago A ver Vamos al primer smite Sí Sí ¿What? Se lo hace Y tengo ¿Qué? ¿Tres ítems? Se lo hace solo A ver Se lo hace solo Más que comprobado Se lo hace solo No tiene No tiene sentido Llegaron los demás Y todo Pero se lo hacía solo Pero sin ningún tipo De problema Sin ningún tipo De problema Bueno Vamos por el último dragón Creo que con esto Ya Es muy treja Pero bueno Sí Hay que cerrar las partidas Rápidas Ahora esta partida Es para cerrarlas Rapidísimos Y ya está Fue el objetivo Tenemos todos los objetivos Dragón Tengo de maya En ocho segundos Vamos a esperar un poco Yo espero 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 Ok Y nos llevamos Otra vez Dragón Perfecto Vamos a pelear Aquí Uno Muerto 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 Listo GG Victoria chicos 15 kills Bueno Se rindieron Perfecto Muy roto Frielo Si quieres Subirelo En serio No te hayas sentido Este campeón Espero que si te ha gustado Mucho el video Heels Hablos Amigo Aft Nos vemos en la próxima Y hasta Luego